La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Proyecto Urbano Salcedo 2049 permitirán establecer una planificación urbana y estratégica. ¿Qué buscamos? Proteger el territorio natural y ser más eficientes con los recursos económicos, sociales y ambientales, de manera equitativa, generando trabajo y vivienda para todos. ¿Qué proponemos? Vivir los espacios públicos y disfrutar de los bienes y las actividades que compartimos los habitantes y visitantes. ¿Cómo lo lograremos? Generando cultura y conciencia urbana, diseñando y planificando las áreas de expansión, transformación y consolidación urbana, estableciendo nueva normativa más eficiente y acorde a las necesidades de los ciudadanos, planteando el nuevo sistema de movilidad, conectividad y transporte público para el salcedo del futuro. Es tiempo de sembrar, planificar y construir. Gobierno Autónomo Descentralizado de Salcedo. Por un salcedo para todos.